Tenga cuidado, la consecuencia de una cirugía plástica realizada por un médico que no cuenta con los estudios necesarios y solo cursó un diplomado, lo puede llevar a quedarse sin una parte de su cuerpo o la muerte, lo cual ya ha pasado en Chiapas y en México. Van desde resultados de lesiones estéticas, amputaciones y hasta la muerte. Y esto no es solamente en el estado de Chiapas, estoy hablando a nivel nacional. En Chiapas únicamente hay 15 médicos cirujanos aptos para realizar cirugías plásticas, uno en San Cristóbal, dos en Tapachula y el resto en Tuxtla Gutiérrez. Pero, ¿quién es la persona idónea para realizar procedimientos estéticos? Así lo explicó. Es el cirujano plástico estético y reconstructivo que ha hecho un posgrado, posgrado que se lleva a cabo en hospitales. Por eso la COGEPRIS emitió un comunicado de alerta sanitaria, en donde emite que tanto los establecimientos, esto de establecimientos se refiere a los hospitales, donde también el personal debe de estar certificado. ¿Por qué motivos? Porque definitivamente en cualquier lado, ahorita ya encuentras en cada esquina médicos esteticistas, o médicos que definitivamente se hacen llamar médicos cirujanos esteticistas. Y es que para poder realizar cirugías estéticas, posterior a su carrera universitaria, deben tener una especialidad de 8 años, 4 más de cirugía general y 4 de plástica, para que puedan estar altamente capacitados y no fallar en sus procedimientos. Por ello, fue enfático en la preparación. Son médicos generales que se intruyen dentro de un lugar donde, yo creo que ellos ven que el dinero es fácil, porque esto de la belleza está de moda. Entonces, la gente de todos los medios quiere, obviamente, sentirse bien, y es obvio. A veces cometen el error de ir o están recomendados por el producto que ofrecen en redes sociales, como Skype, Instagram, muestran cosas que definitivamente el resultado no va a ser el final. La alerta emitida por la COFEPRIS le informa a la ciudadanía que para reconocer a un experto, es necesario que en su consultorio muestre título y cédula, que lo avala como médico cirujano estético, en ningún momento, que está en trámite. En la página de Facebook Colegio de Cirujanos Plásticos Estéticos y Reconstructivos del Estado de Chiapas, están los avalados por la academia. Asimismo, ofreció otra forma de identificar a un cirujano apto, el cual puede operar en cualquier hospital público. Si tú le dices a uno de ellos que opere en un hospital serio, en los traductores, no lo van a dejar operar. ¿Y por qué crees que no lo dejan operar? Porque el hospital se tiene que proteger con gente seria, con gente que tiene títulos, certificación. Como ellos no lo tienen, se van a operar en los hospitales Patito, en las colonias aledañas. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!